La sala Nicolás Guillén del complejo Morro Cabañas fue el escenario de las presentaciones de la jornada de FIAR 2023. Temáticas relacionadas con patrimonio, cartera de oportunidades y lanzamiento del evento TUNAR 2024 permitió un intercambio exitoso entre representantes de varios países participantes. Para el cierre, la música del ya fallecido y reconocido músico pinareño Polo Montañez dejo abiertas las puertas del evento que se extenderá durante la presente semana.